¡Ojete! Vamos a continuar con X con 2 Long War 2 Que en realidad lo llamé yo Long War, pero es Long War 2 Pero el juego ya es X con 2 Entonces es muy confuso Es X con 2 Long War 2 Pero lo llamo X con 2 Long War porque tanto 2 es Es malo, y ahora voy a decir 2 Muchas más veces, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 Eeeeh Cosas Nuevos mods, más mods Porque, ¿por qué no? Modos a casco porro Si esto carga la partida Que está diciendo que no suele tardar mucho Pero está tardando bastante en cargar, pero da igual Así rellenamos minutos a casco porro Eeeeh Nuevos mods Lo de las granadas lo he Encontrado ya, pero es que Al principio miraba una lista de mods Compatibles con Long War 2 Y este mod No recuerdo si aparecía o no, pero En este En En Reddit estaba Luego esa lista desapareció Y ya no encontré las cosas Y ahora no estoy seguro si los mods que pongo Son compatibles bien con Long War 2 O no son compatibles bien con Long War 2 Lo cual siempre mola Tengo cosas sin excavar, ¿eh? ¿Por qué no estoy excavando? Porque no tengo ingenieros, ¿eh? ¡Fantástico! Eeeeh Pero bueno, lo que iba Lo de las granadas que ya no Se queden fijas a las Cosas de quedarse fijas A la A la matriz esta en la que De los cuadradetes Es Que a lo mejor hace más fácil apuntar con las granadas O más difícil porque a veces Como tienes que tirarlo en ángulos raros A saber a dónde se querrán tirar las granadas Pero se supone que sea más fácil, quién sabe Espero que sí Lo de deshabilitar Las voces de la gente Esto ya digo, los nombres de verdad están en la descripción Pero se llama Disable More V.O. De Voice Over Así que eso Eeeh Lo que pasa con ese mod es que se supone que jode Casi todas las conversaciones que hay en la misión Que hicimos justo la semana pasada Con... Con el robotico Con el Spark No recibió daños, ¿verdad? No está reparándose Ahora se pueden reparar aquí Esto es cosa del... Del mod Del DLC, quiero decir No del mod Ya... Distinguir entre mod y DLC es difícil No tenemos pixel mágico, no El pixel habrá que buscarlo todavía Seguro Puede que incluso más que antes Porque no le he probado mucho lo de las granadas Solamente una partida que hice probando ayer Pero bueno Eeeh... Una cosa para los hackers Que se llama... Bueno, para invertir puntos de acción Te dejas estuneado A ti mismo Pero bueno, quiero decir Lo de deshabilitar las voces de la gente Por ejemplo, mira No me saluda cuando vengo a tocarle los huevos La gente Ni central ni nada Es central, ¿quieres decirme algo? No, además aquí ya no te habla central Bueno, sí, pero no Eeeh... Voy a salir un momento de aquí Por lo visto jode un montón de las conversaciones de la última misión que hicimos Así que no lo quería poner hasta entonces Porque nunca hemos técnicamente yo en mi canal visto esa misión Aunque yo por mi cuenta sí que la he visto ya dos veces Eeeh... Para mostrar las conversaciones súper interesantes A las cuales no presté atención absolutamente a ninguna de ellas Lo cual siempre mola Pues eso La gente ya no me da por culo Pero ya digo, no lo quería activar antes porque Por lo visto desactiva un montón de conversaciones de cosas que dices Vaya... Pues bueno, nada Pero vale Mejor que estén calladicos Eeeh... Una cosa para los hackers Para que puedan invertir puntos de acción Y literalmente se dejan stuneados a sí mismos Varios turnos O los turnos que tú le digas Pero... Aumenta la probabilidad del hackeo Básicamente Es como cuando estás en las películas típicas de acción de... Que está el hacker ahí ¡Dame 5 minutos! Que estoy ahí deframentando el disco duro Y tú te preguntas ¿Para qué coño estará deframentando el disco duro? Cuando estás queriendo acceder a una... Red de... A una base de datos de inteligencia de alguna cosa Pero... Da igual Eeeh... Desframentar el disco duro El mod se llamaba Cáete Bradford No... Es otro distinto Que se llama deshabilitar más... Voiceovers Más... V-O... En inglés Disable more... V-O... Que es distinto No es el mismo Pero hace lo mismo Pero desactiva incluso más cosas todavía O sea que es bueno Porque es que el de Bradford Por lo visto no era compatible con Long War 2 No sé si lo habrán actualizado Pero ante la duda He cogido este que aparecía en la lista esa que yo dije de compatibles Que ha desaparecido de internet Y no sé dónde coño estarán Y que habrá sido de ella Que había una lista de mods compatibles Que estuve mirando cuando salió Long War 2 ahí a casco porro Y apuntándome las interesantes Y esta me la tenía apuntada desde hace un millón de años Pero no la quería activar por lo del DLC Que no habíamos visto en la misión Y tal Eh... Ah, sí Mod Everything Para ponerle modificadores a todas las cosas Que lo podemos ver en cualquier soldado Como por ejemplo ¿Patata? ¿Por qué tienes de nombre patata? Eh... Mejorar equipación Puedes mejorarlo Ah, bueno Hay cosas que no tienen modificadores Pero lo de las armaduras es extraño que tengan A lo mejor las mejoradas tienen modificadores Pero... ¿Alguien tiene alguna pistola o algo? No sé Se le pueden añadir modificadores a cosas Y aparte Otro Que es XCOM Pistolas Enances Redux Polleces Que se pueden construir Y me salen Lo que pasa es que esto es un poco gutre Porque salen aquí En sus propios Movidas Y yo creo Puedo crear aquí pistolas Que creo que no debería poder crear Y no está traducido el mod Este mod ha salido hace nada Una pistola de Advent No sé que tendrá de... Nuevo o distinto Pero cuesta muy poco Así que a lo mejor sea una pistolita normal T2 T1 No estoy muy seguro Pero lo que me parece que significa T2 y T1 Estos son pistolas que se pueden modificar Que se pueden poner modificadores Compatibles con Long War Pero de la forma que está hecho No lo he comprobado muy bien Pero lo que yo deduzco Es que les puedes poner El aspecto de la pistola Que te apetezca a ti Y que sea de rango 1 Rango 2 Lo que tengas investigado O sea que estas pistolas serían Como pistolas láser Aunque tengan el aspecto que tú quieras Y estas pistolas serían Como pistolas normalitas Como el revólver Pero con el aspecto que tú quieras Incluso aspectos nuevos Como el de Advent Que yo creo que no está en... Ninguna otra... Este de Coil es el de las armas de nivel 4 Que molan bastante Y estas serían las de nivel 5 Y esta de Advent Nueva metía Porque el modelo ya está en el juego supongo ¿Y por qué no meterla? Pero estas se pueden modificar Por lo visto las normales Creo que no se pueden por algún motivo Porque ahora son objetos Que se ponen en equipo de... De objeto en lugar de arma secundaria No sé muy bien cómo funciona Yo solo vi Uh, modificar pistolas ¿Por qué no? Y ya está No... No... No he mirado mucho más del mod Honestamente Luego seleccionaré los Que de verdad vea que funcionan bien Juntos... Juntos unos con otros Porque ahora estoy tirando así ¡Hala! Estoy tirando todo ahí A ver... A ver lo que... Lo que funciona y lo que no funciona A lo loco Tengo que poner al robot La última semana lo dejamos En que tengo que poner al robot Por los alienígenas Pero los alienígenas están ahí en medio de hacer una misión Están infiltrándose en las cosas de infiltrarse ¿A que sí? Aparentemente Lo que sí que recuerdo Vale, tenemos una misión Que está para hacerse ya Es leve Ni de coña Encontrar una pista me viene bien Ni de coña Debería potenciar esta infiltración O esperarme un día y once horas A ver si puedo hacer que sea muy... Leve Por lo menos Porque si no Estamos jodidos Ya digo No voy a hacer misiones que no sean muy leves O extremadamente leves Es un suicidio En lo que a partir de que estoy jugando yo por mi cuenta No es una buena idea Nunca Pero lo que sí que tengo que hacer es investigar aquí Y nada más que aquí A montones Es leve y con el equipo de los aliens Que no es el mejor equipo del mundo No Dinero Ha conseguido grandes progresos en la lucha contra los alienígenas durante el último mes, comandante Espero que sus esfuerzos generen más éxitos Gracias, Sen Ya cogimos tu robot, por cierto, por si querías saberlo Pero bueno Evento oculto 5 datos Tengo 85 datos Debería empezar a utilizar estos datos Aunque quiero ampliar el territorio en cuanto pueda Gran avance Esto es malo Esto hay que contrarrestarlo Porque aunque no se vea arriba el medidor del proyecto avatar El proyecto avatar existe y me va a tocar los huevos Y puede que pierda sin querer Como en la primera partida que jugué Perder sin darme cuenta Que eso siempre mola Tengo que empezar a contrarrestar estas cosas cuanto antes Porque se van a acumular y vas a tener una En mi partida tengo una página y media de modificadores de los alienígenas Porque por qué no Respuesta rápida Los alienígenas mejoran sus procedimientos Y empiezan a seguir gente con 3 de armadura Y 4 de armadura Y a lo loco Y vida extra Y mejor puntería Y cosas absurdas Los alienígenas mejoran sus procedimientos de respuesta en amenaza Lo que aumenta el ritmo que llegan los refuerzos en algunas misiones Los refuerzos alienígenas llegarán antes en todas las misiones si no hago eso Pero suministros es bueno y lo quiero Y... Esto se ha parado solo ¿Por qué? Porque suele pararse solo porque alguna misión ha llegado al 100% pero aquí no ha pasado nada Esta misión ya estaba al 100% No sé por qué se ha parado Sígueme cogiendo datos Hijo de... ¿Serán cabrones? He gastado 5 datos para nada Que es lo más cachondo Esta misión ya estaba en algún sitio En el mapa Pero como no la puedo... Como no tengo gente... Mucha gente investigando Nadie ha descubierto la misión para contrarrestarla Así que literalmente no puedo hacer nada para contrarrestar esto Así que me la como doblada A saber cuánto... ¿Cuántos eventos oscuros tienen los alienígenas ahora mismo? Activos Solamente... Madre mía Qué cosa... No está la página llena Más blindaje Cuando están a cubierto Ok Es bueno saberlo Qué objetivos tengo Es la lástima Porque solamente estoy poniendo 3 personas en inteligencia Y a lo mejor debería poner más Pero en cuanto pones más Hay una probabilidad De que los alienígenas encuentren tu base En esa zona Y la ataquen Porque estás llamando mucho la atención O en inteligencia O en reclutamiento O en... Suministros Por lo tanto es malo Porque me pueden atacar mi base Las misiones de represalias son una... Son una... Son una toca huevez ¡Liberación! ¡Mira qué bien! Lo que quería decir Tengo que investigar mucho esta zona Porque esta zona Le bajé la fuerza y están a nivel 1 Nivel 1 Nivel 1 es ridículo Tengo que machacarles en cuanto tenga la ventaja Porque como suba Estoy jodido Y... Tengo que tener la suerte de que me salgan las misiones de liberación Porque cuando... Si puedo liberar esta zona Cuando tienen poca fuerza de Adven Me va a resultar súper útil Tener una zona liberada Te dan recursos A cascoporro A cas... No, pero esto no es liberar todavía Que da un huevo Pero cuanto antes pueda hacerlo mejor ¿Cuándo te hace la resistencia más uno? ¡Hostias! Esta recompensa no me la han dado nunca Esto me viene bien ¿Así no tengo que construir el repetidor? O sea, la cosa esa Pero tengo que intentar liberar esta zona Si puedo liberarla... De cabeza Problema Qué gente tengo Vosotros podéis ir a hacer cosas de hacer ¿Queréis llevaros un robot? Tiene que subir niveles Sé que quiero ponerlo con los otros... No, puedo llevar un asalto O al granadero este El SPAR debería empezar a hacer misiones con los alienígenas Para que suban... La amistad y todo eso ¿Qué tenemos? Granadero Técnico O sea... Hacker Tengo de todo Me faltaría a lo mejor un comando Que se queden así en guardia bien O tal vez el asalto no me sobre Puede que lleve al asalto Tampoco tengo mucho donde elegir ahora mismo No tenemos asalto, ¿eh? Un asalto nunca sobra tampoco Meter escopetazos Siempre está bien Y así os conocéis un poco Habláis de vuestras cosas Y eso ¿Tiene silenciadores extra? Es muy probable Pero llevar otro soldado Me va a aumentar esto muchísimo El tiempo de infiltración Digo por a lo mejor llevar el granadero Pero es que escala muchísimo el tiempo de infiltración De nueve... De... ¿Qué era? Siete días y pico pasado nueve y pico Y si intento llevar al SPAR quince días No escala de forma lineal Así que tú en principio fuera Tú puedes entrar dentro Pero... Podemos a lo mejor... ¿Puedo meterle modificadores al lanzaarcos? No Puede que distintos rangos A lo mejor sí que tengan ranuras de mejora No lo sé La escopeta sin duda ¿Y silenciadores tengo? No Tengo una mira telescópica Tengo reacción inmediata Que esto me vendría bien para un comando Me suelen gustar comandos con reacción inmediata Porque le suelo meter... Cosas de... De esto Le suelo meter modificadores de... Quedarse en guardia Por cierto No he quitado la cámara Me voy a quitar la cámara Que vamos a misiones Y es importante Al principio era la parte de introducción Pero me he extendido con la introducción muchísimo Como me encanta hacer No decir no Y perder media hora Pero bueno Adiós Y poner el juego Que se vea más mejor y tal Tengo una mirilla láser por lo menos O algo para ti Y no tengo realmente nada bueno para escopeta Así que vas a ir con la escopeta así a pelo Así que te jodes A lo que iba ¿Hemos investigado ya los trajes de infiltrarse y todo eso? ¿Qué artículos puedo construir? Todavía puedo construir... Juraría que había otra armadura de estas Que no era balística No sé qué ha pasado con ellas No tengo ninguna armadura Podría investigar pistolitas Probablemente lo que haga con las pistolas Es que las pistolas se las de a mis... A los ninjas Probablemente lo que haga es que a los ninjas les ponga con el CGA Ventajas de pistolero Que siempre hay en la rama del medio Y llevar a mis ninjas a pistola Porque resulta razonablemente efectivo Además que el guardián de la sombra cuenta como pistola Así que poder utilizar lo de guardián de la sombra para volverme a ocultar siempre es una ventaja para uno de los ninjas Y las pistolas pueden llegar a quitar un montón Y los subfusiles honestamente así me ahorro comprar subfusiles de rangos superiores Y compro pistolas que son un poco más baratas Y pueden llegar a tener mejoras que son un poco locas Que están siempre bien Patata te pega, eres amarilla No me había dado cuenta hasta ahora A lo que íbamos Mejores armas no tengo A lo mejor podría construir alguna láser Pero... Tú no la vas a usar apenas Porque vas a lanzar granadas Tú vas a lanzar misiles Realmente ahora mismo mejorar las armas es un poco tontería Leve Podría no ser leve, podría ser menos Pero necesito hacer Aunque es leve en rango 1 De fuerza de advent O rango 2 a lo mejor, como mucho Tal vez pueda Quiero construir cosas pero a la vez no Porque cuestan dinero Me voy a ahorrar esto ahora mismo A lo mejor podría hacer una pistola nivel 2 por probar Y quitarte... Quitarte a lo mejor la armadura Porque lo normal es que no te vayan a ver ¿Sabes lo que te puedo poner a lo mejor a ti? Es un traje de estos de quedarse oculto Pero quiero ahorrar para los otros trajes de quedarse oculto que son mejores Esta misión va a ser un poco así... Sobre la marcha Tengo alguna... Ventaja que me interese Tú tienes... Mirilla, sí Tienes culata en el arma Tienes culata, tienes cargador ampliado Tú tienes todo lo que tienes que tener Además de las gafas que siempre molan Y tú, ¿por qué tu arma no está coloreada? Que no estás aquí siguiendo... Es que hay algún arma... Tú es que has entrenado alguna cosa del CGA y te han quitado el arma Aquí hay un fusil de asalto perdido que es de alguien De hecho tengo un fusil láser de más ¿Quién? ¿Por qué alguien del equipo azul se ha dejado... Esto siempre es bueno colorear las armas para saber quién coño se ha dejado las armas por ahí perdidas? Pues te voy a poner un fusil láser porque está aquí y no tienes nada y no tenías el arma coloreada Sin embargo ahora se te ha coloreado automáticamente ¿Qué pasa contigo? ¿Quieres desafiar... Las normativas... Ojalá el lanzagranada se le pudiera modificar Las normativas de uniforme Que no quieres ir de amarillo entera Reacción inmediata me lo quiero guardar para los comandos Que lo van a utilizar mejor y más Tú eres granadera, puede que lo uses, lo que sí que... ¿Sabes quién puede utilizar sin embargo la mirilla? Tú Porque vais a estar razonablemente lejos Así que te puedo poner una mira telescópica y a lo mejor un cargador ampliado Porque la ventaja de disparar... Que acierta 100% cuesta un montón Puedes fabricar balas de puntería para el Franco, no le va a hacer falta Porque con la ventaja de terreno elevado... Más o menos tengo planificado las clases, más o menos Hablando de todo un poco, todavía no tengo el simulador de combate personal, eh... Estamos súper retrasados Vámonos así, realmente no creo que vaya a poder hacer muchos... Cambios... Todavía no te he metido al CGA, así que ponerte la pistola va a ser un poco tontería Con el arma que llevas va bien... Qué... Espada llevas, una ninjato, lo apruebo... Vámonos para allá Tengo que hacer misiones también, por cierto, de bajar la fuerza enemiga lo antes posible Porque... Es la única forma de conseguir cadáveres Y mi única forma de investigar cosas va a ser... Llevándome cadáveres En otras palabras, necesito cadáveres Reclutar nuevo personal, paso Lo que sí que necesito... Esto sigue en fuerza de Adven 1 Me voy de aquí Pero... Ya... Aquí tenemos que bajar la fuerza de Adven a ser posible Pero por ahora voy a tener que quedarme en este sitio No quiero tampoco subir esta fuerza de Adven si no... Fuera necesario, pero estoy... Estoy saboteando un monumento Lo cual quiere decir que la fuerza de Adven va a subir aquí Necesito nuevos contactos No sé trabajar en una zona tan pequeña ahora mismo No tengo ningún sitio donde huir con poca fuerza de Adven para... No ver cosas Aunque... Voy a seguir investigando esta zona Necesito más misiones ahí Mientras tenemos que hacer esto Y esto no ha bajado de leve Como me temía Por lo menos los datos van a ser gratis Entre comillas Porque voy a potenciar la infiltración y voy a gastar los 25 que voy a ganar Muy leve Eso me gusta más 200% Lo podía haber empezado esta misión bastante antes Pero es un nivel 5 de Adven En esta zona Esta va a ser jodida Sube la de nivel 5 y luego... Ya, pero es que cuesta Podría... Investigar en la zona de nivel 5 para que a lo mejor suba la fuerza de Adven en la de nivel 5 Pero bajar la fuerza de Adven cuesta mucho tiempo Y va a ser una zona que voy a tener prácticamente inútil Con nivel elevado en la que no voy a hacer prácticamente misiones ahí Porque los enemigos van a ser una locura De fuertes Así que... No sé qué hacer Debería priorizar las... Las zonas que tienen bajo nivel de Adven Y no llamar mucho la atención en las otras ya Porque cuesta mucho que baje el nivel De hecho a lo mejor debería bajar el número de investigadores que tengo ahí en la región ¡Oh! ¡Uff! Tengo un Mutón Pensaba que era el Andromedón Que el Andromedón no... No tiene ocultación Y eso siempre mola ¡Tenemos que ocultarnos! ¡Mutón! ¡Tú primero! Seguro que no llamas la atención nada en absoluto El mod de esta de los alienígenas casi no lo he usado Gastar 60 datos parece que no, pero cuesta No es gratis O 50 o los datos que fueran Tenemos que hackear la cosa de hackear No, destruir Destruir me gusta Sobre todo con el Mutón Al Mutón le gustan destruir cosas Y hemos visto a más gente Aquí hay gente Son grupos pequeños Son grupos de 3 Pero van a ser varios grupos Voy a suponer que 5 grupos 15 enemigos en la misión Aproximadamente Y aquí he visto un enemigo O sea que ahí sé que hay un enemigo La misión es pequeña lo cual es raro Los mapas suelen ser más grandes ¡Crogan! Veste con el Mutón ¿Que sois parecidicos? ¡Ah! Tienes explosivos Me gustan explosivos A lo mejor podemos Disparar unos cuantos misiles A eso sin acercarnos demasiado La cosa de romper esta cerca Y digo que es raro Suele ser... Si podemos quedarnos en un sitio Donde no veamos mucha gente Con coberturas completas Como por ejemplo aquí Podemos Podemos... Tener... Cosas interesantes que hacer Os trae de cambiar el traje Vais cada uno vestidos Como sale de los huevos Y no sé si lo apruebo Y tú eres invitada ¿Verdad? En el grupo Tenemos que llevar un código de color ¿Y que sois verdes? A lo mejor os tengo que poner a todos verdes No sé jugar sin que la gente... ¡Tengo dos tíos con misiles! Me gusta eso La... ¿Cuariana tiene misiles? ¿Tiene sentido entre comillas? No desentona Suelen ser técnicos siempre Y tú eres un recluta ¿Por qué pijo he traído un recluta? ¿Y a quién qué estaba pensando? ¡Robinson! Tira pa'lante Y llevas pantalones que no son de tu raza Eso a lo mejor se tendría que poder limitar Que sale gente a veces con parte de... Alienígenas y es raro Estáis al lado de un coche Y me gusta mucho reventar coches Pero... No me gustaría enfrentarme a vosotros si no hace súper falta Pero si me libro de vosotros pronto... No me molestáis cuando estoy destruyendo la cosa de destruir Por otra parte... Puedo mostrar un poco el mod nuevo ¡Wow! ¡Qué porcentaje de mierda! Protocolo de control ¿Qué haces tú siendo hacker? La acuariana tenía que haber sido hacker Tiene mucho más sentido que no tú Se pueden... Esto es lo nuevo Puedes sacrificar acciones Mínimo dos Lo cual te deja un turno entero stuneado Hasta cinco Por algún motivo cinco y no seis Y te aumentan los porcentajes Pero claro Te dejas... Dos turnos y medio stuneados Al tío... Que no puedes hacer nada con el hacker Pero un 57% de tomar el control es tentador Pero... No me está haciendo falta Creo que aún puedo esquivarlos Creo que aún puedo ocultarme Estáis muy cerca y tengo dos tíos que lanzan misiles Estáis provocando muchísimo Y tenéis un coche al lado Pero es que el coche está demasiado lejos Y eso le va a afectar a este Y es un tonto con cuatro de vida Que a quién le importa Pero por otra parte... Ah, es verdad Sabotaje Los cuarianos... Ya digo, las razas alienígenas tienen modificadores Este puede disparar y quedarse en guardia en el mismo turno Esta puede... Sabotear las armas de los enemigos Les quita algo de vida Daño dos a ocho me parece demasiado rango Probablemente es porque sea robótico De todas formas varía demasiado el daño Lo bueno es que parece que ignora armadura Y le puede joder para que no dispare Pero esto en todo caso no sería una cosa para hacer para empezar Sería ya luego cuando la gente haya recibido daños Por ahora voy a ignoraros muchísimo Vamos a ver qué vemos Ya volveréis Si está claro que volveréis Todas lo hacen Ahí hay serpientes Eso es malo Tiene una gasolinera al lado Que es bastante tentador Pero voy a ver cómo reaccionan Lo malo es que me metió ya en su campo visual sin querer Lo bueno es que estoy en cobertura completa así que no deberían verme Además no me pienso mover de ahí ahora mismo Recluta sé que quieres ir pero espérate un poquito Que estoy moviendo a todos los demás Ya son tres grupos De enemigos Lo bueno es que solamente son grupos de tres No son grupos extremadamente grandes Aquí me flanquearán los de atrás Si siguen avanzando hacia delante sí Así que prefiero no hacerlo Pero estas serpientes conociendo mi suerte van a entrar aquí Van a venir aquí Si es que van a venir aquí Si es que como si lo viera Zona de gracias Se lo acaba de pasar Van a entrar en mi rango de visual Seguro ¿Por qué os movéis hacia mí? Superdescarado ¿Qué clase de ronda de vigilancia es esa? No me puedo mover este turno Me van a ver si me muevo No han... Uh, hay una cosa... Míralos, me van a flanquear y me van a ver Un enemigo flanqueado avistado Si es que no puede ser de otra forma Veo a todos, eh Veo a los nueve enemigos, a que sí Acercaos al coche El coche es una buena cobertura Cubríos en el coche Y vosotras, acercaros al explosivo ese que hay ahí No, al árbol, no a eso No, más A lo mejor ahí te afecta Joder, pero a los nueve no puede ser De hecho son más de nueve, no, son nueve, ¿no? Hay uno al lado del coche, pero es un tonto con tres de vida, así que es una tontería Tenemos un problema Un problema gordo Tal vez debería hackear a este pavo, pero como falla la hemos cagado El porcentaje es demasiado bajo Y un 57% de todas formas Desconectarlo es inútil, estoy sacrificando una unidad para dejar a otra unidad suya parada Controlarlo sería la única solución El problema es que darse cinco turnos haciendo nada Y solamente por un 57% no es la... Más... No me fío No me fío Es que no me fío De mis soldados Es que... La experiencia me dice que van a hacer todo lo posible por tocarme la moral ¡Ea! ¿Qué es lo peor que puede pasar? Literalmente me quedo dos turnos con una unidad menos Ah, es que no falla Hijo de... Ande, que te den Ejo, está trucao Ni con mods Cinco... Puntos de acción haciendo nada Maravilloso Estupendo Y lo mejor es que lo he sobrecargado Uno y pico cuadros Ah, bueno, ahora lo de las granadas y los misiles no se quedan fijos a la cuadrícula A ver, esto es... Evidentemente la respuesta... Oh, una cosa Si hago arder a la gente Pierden el turno siguiente No hacen nada el turno siguiente Necesito hacer arder a la gente El problema es las coberturas Que son una castaña pilonga Pero esta sería mi mejor opción No suelo usar mucho el fuego, por eso no me acuerdo ¿Qué rango tienes? Decente Lástima que no pille a los dos ya desde aquí Porque esta cobertura me gusta y me gustaría mantenerla Me voy a tener que poner aquí al lado O aquí atrás Y no sé si el árbol me va a interrumpir el fuego Es una putada no saber si... No saber exactamente si vas a poder ver a alguien O acertarle con ciertas habilidades a la gente Esto es un desastre Tú por lo menos tienes granadas Y a lo mejor ahora con el mod puedo afectar estos dos Y quitarle un poco de armadura al mamarracho ese Lo cual... Lo cual es mi única opción ahora mismo Tú no vas a poder matar a nadie, eres novato O novata En este caso Uno de armadura triturado Algo es algo Por otra parte no voy a poder pillar a más gente con el fuego a la vez Lo bueno... Uh, la granada le ha quitado un huevo a este Tú en lugar del fuego vas a tener que hacer esto Y seguir jodiendo al robot Ojalá pudiera pillar a los tres a la vez Pero aparte se va a mover Porque dos cuadros, por dios Si es tu primer dispersión máxima, cuatro casillas No tienes lo de que no se dispersen tanto Tengo que tirar esto aquí para acertarle a los dos Por huevos Mato a uno Pero como es posible siquiera Mi prioridad era el robot Se ha dispersado dos casillas Se ha dispersado lo máximo que podía dispersarse Haberte dispersado por unos para matar a este mamarracho Todo mal Y esto es una jugada suicida Prácticamente Lo bueno es que tiene un huevo de vida el Krogan Necesito acertarle con el fuego a los dos ¿Dónde se ha ido la otra serpiente? Se ha ido de mi rango de visión Pero está ahí, sé que está ahí Tiene que... Tiene que quemarla Y tiene que arder Creo que ha ardido pero no la veo Las dos serpientes de arriba están deshabilitadas Me falta la de abajo Que me pueda agarrar y tocarme los cojones El robot es un problema Lo bueno es que tengo chetos Y con este debería quitar un huevo El problema es cuánto quitas De 5 a 9 Estás muy cheto Podría a lo mejor Matar una serpiente de una con un poco de suerte Bayoneta no se puede usar en movimiento O bien podría estar en una cobertura asquerosa Y a lo mejor con un poco de suerte Matar a la... A la otra serpiente Pero el robot este me molesta aquí Podría disparar 12% Es absurdo Disparar dos veces Las dos serpientes de arriba este turno es como si no estuvieran Que es lo único bueno Pero esto es... Fallar ese hackeo es... Literalmente... Lo peor que podía haber pasado Sacrificar todos los puntos posibles para nada Perder una unidad sin ganar otra que... Reciba balas Nada más que te quiere usar como escudo humano Para que te disparen a ti Parado en medio de todo su ejército No por otra cosa O bien podría acercarme, disparar y no matarlo de una O sea que no hacer absolutamente nada Venir a lo mejor aquí al lado del robot Lo cual no es una buena idea Flanqueado por este tío de aquí arriba Lo cual tampoco es una buena idea Y a lo mejor matar a este Porque 4 de daño sí que puedo hacer Que no es asegurado O tirar cegadoras a casco Porro... Por otra parte Tú también eres... Es cuariano o es turiano Turianos son los garrus, ¿no? Son cuarianos estos O sabotear 100% de sabotear De alguna forma que no me explico A la serpiente Que puede confundirles Les puede hacer alguna putada Pero no la mato Pero no la iba a matar de todas formas con este Arma inutilizada Puede que me pueda agarrar todavía Sin embargo Pero ¿sabes qué? Prefiero que haga eso Que en otra cosa Y venir Con este A lo YOLO Hasta aquí Y ver si puedo matar al robot Que el robot me molesta Y de alguna forma No lo estoy flanqueando Por algún motivo De 5 a 9 de daño Bueno... Tú que eres más efectivo Contra... Gente orgánica o algo Que no contra robots Podría matarle Porque penetro armadura Pero le tengo que hacer 7 de daño mínimo El rango de... Varianza de tu arma Es muy grande Asegurarme de que mato A un subnormal Que honestamente No me importa Si vive o muere O la serpiente esa Está inutilizada Esta también debería estar inutilizada No me importas Mi mayor preocupación Es el robot Pero esto es asegurar una muerte Siempre que acierte, claro Pero espero que acierte O jugármelo casi a cara o cruz De si se muere o no se muere el robot Lo más probable es que... Mi gente está muy cerca una de la otra Lo más seguro es que vaya a tirar granadas Que quitan 3 de vida Y me va a quitar 3 de vida A varios aliados Pero con las armaduras que tengo Temporales Me deberían quitar 1 de vida Realmente a cada uno Pero me van a joder las coberturas Lo cual no es agradable Tiene 20 de evasión Voy a asegurar No me fijo nunca en el porcentaje de evasión Tiene 20% de evasión ¿Y tú no habías disparado? Ah, solo gasta una acción Lo del pirateo es extraño Os tiro una cegadura Una cegadora sin lugar a dudas Lástima el tonto con uno de vida ahí Pero bueno Esta es mi mejor opción Ahora estoy en cobertura asquerosa Con el alienígena 3 de arder Me gusta ese número Ahora el siguiente turno Vas a dejar de arder Es una lástima para mí Pero este turno puedes no hacer nada Por favor Hola ¿No has tirado granadas? Vas a tirar granadas Siempre tiras No han tirado granadas Va a tirar granadas No me ha roto la cobertura Pero me ha quitado un punto de vida más De lo que yo pensaba Y vas a agarrar Porque tu arma está inutilizada Hijo de perra Bueno, pues menos gente activa No estabas ardiendo Has entrado en arder este turno Eso me conviene Porque el siguiente turno quiere decir Que tampoco vas a hacer nada Tú, sin embargo, sí vas a hacer cosas Y te puedes haber acercado a la otra Para tirar una granada o algo No me toques la... Vale, 31% No sé cómo A lo mejor cuenta La cobertura en la que estaba la serpiente Y... Han fallado No me lo esperaba Ahí queda otro Tiene 3 de vida Y se pone al lado del coche El 3 de vida está muerto Pero me han quitado vida Y no lo aprecio ¡Anda, mira! El misil afectó al coche No me... No me he dado cuenta A lo mejor puedo sabotear A la serpiente Y a lo mejor así suelta Va a soltar a mi aliado Si hago esto Mira qué bien Pero por otra parte Me gustaría hacer... Hacer arder las cosas Es entretenido Tú, el siguiente turno vas a arder Tú no me preocupas Pero el coche que está a tu lado A lo mejor me gustaría explotarlo por deporte Puedo sabotear y tirarte una granada Para quitarte esa armadura Así que... Ya está decidido Y aún me queda un turno más inutilizado 3 de daño Y el arma sigue inutilizada Aunque ya da igual Tú fuera de ahí Pero... Antes de ello Vamos a quitarle un poquito de armadura Al mamarracho este La he liado pardísima ¿Sabes lo que puedo hacer Ya que estoy aquí? Porque iba a decirlo Que no lo he dicho antes Voy a llamar al Sky Ranger Porque el Sky Ranger Traza la alerta Pero ya estoy en alerta Así que este va a ser un sitio bueno Con muchas coberturas al lado Un coche que va a explotar No es buena idea El Sky Ranger Va a ser llamado... Donde... Hay más o menos buenas coberturas Por aquí Hay coberturas cerca Y estas van a ser completas Pierdo un espacio Pero no tengo tanta gente con parques O me importa Y esto nos gasta turno ¡Ah! Solo tarda un turno Pensaba que tardaría más Digo voy a irlo llamando Para que esté ya aquí El Firebrand Y no tener que preocuparme Por llamarlo En un momento peor Hablemos de Hacer arder cosas Porque estáis las dos En rango de arder otra vez Me lo estoy viendo Y me gusta mucho Hacer arder cosas No sé si os habíais dado cuenta No arde la de atrás Pero la de atrás Ya iba a arder Pero es una pérdida De un movimiento Que a lo mejor Me puede salvar la vida En otra situación Tú deberías rematarte Tú... Si te quito esta vida Probablemente El siguiente turno Cuando entre en acción Lo de arder Te afecte O por otra parte Esto es una locura Que no hay que hacer En ninguna de las situaciones Porque tres cuadros y pico Me puedo dar a mí mismo Y la granada Por supuesto Es tentadora Pero esta serpiente Se va a recuperar Ya no va a arder El siguiente turno Tiene que morir Tal vez tenía que haber Disparado el cohete Desde más lejos Sin haber gastado el movimiento Porque así tiene menos dispersión Pero los cohetes De todas formas Se dispersan una locura Y no te puedes fiar nunca Tú... Vas a morir Porque mi... Alienígena te va a decir cosas Muy bonitas Al oído Aunque por otra parte A lo mejor Tú deberías disparar Pero tú puedes hacerle Nada de daño y menos Podrías matarle Pero sería mucha casualidad El otro lo va a matar seguro Tú... ¡Hombre! Mira qué escopeta Más bonita Y nos podemos mover hasta aquí En azul todavía ¿Verdad? Sí... Pues... Esto no tiene... No tiene más que buscarle Escopetazo en la cara Un momento ¿Tú eres comando? ¿Por qué pensabas que no eras comando? Tú... Tenéis que resolver tus diferencias con este El siguiente turno Va a volver mi... Saladiano Lo cual es bueno ¿Le puedes disparar ya? Sin moverte de la cobertura Que no sé por qué lo haría Porque te están flanqueando Vámonos para acá Tal vez tenía que haberme puesto en rango cuerpo a cuerpo Por ver cuánto daño le hacía 5 a 9 82% me vale Por supuesto has fallado Como no podía ser de otra manera Mira... Y esta es mi último soldado Me encanta Misiles ya no le tienen que quedar Esa es la parte buena La parte mala es que con su arma quita un huevo La parte buena es que tiene mala puntería La parte mala es que con su arma quita un huevo Y los alienígenas no fallan Solo fallo yo Pues es especial Anda, mira Han actualizado el mod de... De las... De la interfaz Esto ayer no lo habían actualizado Ahora me ponen también la armadura que tengo temporal esta 79% A ver... Tienes que hacerle Tienes que acertar el 79% Y luego además quitarle el máximo que puede quitar tu arma para matarla Te vas a ganar el ascenso como lo consigas Pero no lo vas a conseguir Por lo menos le ha acertado Pero le ha rozado solamente y le ha quitado uno de vida Como si no hubiera hecho nada Tú estás ardiendo Tú me das igual Muévete o haz lo que quieras Ni siquiera lo ha intentado Había un robot por aquí En otras noticias Pero me importa más que hace este No dispares en el turno que apareces Son trampas No sé por qué algunos lo pueden hacer Otros no Tú podrías tener que recargar o algo ¿A quién le estás disparando? ¡No, que esa tiene poca vida! Maravilloso Ha decidido moverse después de un rato Hola No tengo cobertura Y sin embargo fallan los disparos con más probabilidad Nadie lo entiende Bueno, yo por lo menos no Pero a través de la cobertura completa me pueden dar Con un 14% Es la magia del juego este No tenía ningún... Es tristísimo, no tenía ni modificadores con esta Maravilloso Maravilloso Por otra parte me he guardado un escopetazo que te va a sentar muy bien Tengo que romper la cosa esa No puede ser... Es que... El pirateo de los cojones me ha matado Muere ¿Vas a acertar esta vez o hoy tampoco toca? 80% Esto lo podías haber hecho antes también Esto lo podías haber hecho antes también Los porcentajes de disparos El 20% es el de esquivar Es el que me ha jodido Del robot Me hace un mal gasto dispararte con uno de vida por amor de dios ¿Alguien quiere recibir un misilazo o algo? Tú, estás deseándolo Pero no está suficientemente cerca del coche Esto es curioso, el coche te afecta al lado Aquí ya no le va a afectar la explosión del coche Voy a hacerte arder, creo que va a ser lo más seguro Y si me puedo quedar en una posición... Me gustaría coger esto también Pero esta muralla de los cojones va a hacer que seas totalmente inmune al fuego Y por otra parte, muy leve Rango 5 Aún debería haber otro grupo de enemigos por ahí Qué pequeña es esta misión Qué raro Son las menos veces El crogan, las coberturas son un concepto que no entiende Y nunca puedo tener cobertura con él ¿No puedes ver el objetivo desde ninguna parte? Si pudiera... Quemarle y a la vez ver el objetivo Pues son dos pájaros de un tiro Aunque luego voy a tener que volver a por esto de aquí del suelo Por lo menos ya que han matado una, quiero llevarme algo a cambio ¿Dónde ves eso? Ahí a tomar por culo de palante Vamos a asegurarnos de que salga ardiendo Y puede que salga otro grupo de enemigos, menos mal que no Te podría disparar Pero es que lo de quemar lo bueno que tiene es que el turno siguiente van a hacer el mamarracho Y me gusta que hagan el mamarracho De hecho ese tío está muerto Parece que no está muerto pero tiene uno de vida Pero en realidad está muerto y no nos hemos dado cuenta todavía ¿Y tú no te tenías que despertar ya? Que ya va siendo mes Falta un enemigo Bueno, falta el robot este Que me puede stunear a alguien A lo mejor puede volver a stunear al mismo que ya está stuneado Que sería lo que le faltaba No me salen las cuentas, creo que había un enemigo más Dos cuarianos era demasiado, sí No podíamos tener dos reps ¿Dónde está el otro? Yo juro era que había uno más ¿Puedes morirte por favor, tonto con uno de vida? Gracias ¿Es la primera baja el acuariano? ¿Ya me murió alguien antes? Tú estabas muerto, ya lo sabemos todos Y debería empezar a dispararle a la cosa de disparar Porque los refuerzos van a llegar enseguida De alguna forma siguen fallándole a la mole gigante ¡Hombre! ¡Mira quién ha vuelto! ¿Qué pasa? Han matado a un compañero, ¿sabes? ¿No sabes? Pues eso Que te has perdido Y que como ya he gastado un punto de acción por ello Solamente te queda un punto de acción Así que quitémosle la armadura a ese bicho En la segunda baja ¿A quién mataron a...? ¿A quién mataron antes? No lo recuerdo Y tú podrías ver el objetivo Y si pudieras ver... ¿Sabes qué te digo? Vamos a ver el objetivo, pero bien Ahí está el objetivo Literalmente oculto de mi vista Vamos a ver el objetivo con estilo Lanzando un misil En una gasolinera ¿Te parece una buena idea? A mí tampoco Pero creo que no va a haber otra forma de que los aliados vean ese objetivo ¡Ay mierda! ¿Sabes qué? El objetivo no me incorre súper prisa Quiero algo Quiero llevarme algo a la boca Que no nos dan de comer en la base de XCOM Estamos súper malnutridos Tú puedes disparar... Tienes un 72% Pero no sería la primera vez que me falla Porcentajes buenos Matar a un humano en una misión del principio Es posible Pero como llevo dos partidas a la vez Que en realidad son tres Ya lo confundo todo Porque ya digo, empecé otra por mi cuenta ¡Ay! Mi otra tía con misiles es la que está muerta ¿Seas posible? ¿Y tú qué haces con tres de vida? ¡Mangurrian! Vamos a ponernos en posiciones donde podamos ver cosas Como por ejemplo eso Y tú Madre mía, el novato este También, hay que reventar esa cosa e irnos de aquí Que ya llevamos media hora perdiendo el tiempo Y el robot está muerto ¿Tú? ¿Qué haces? Que no haces nada Que estás aquí y nadie sabe muy bien pa' qué Coge esto Media hora dormío y nos ha jodido toda la misión Ha sido todo culpa del mod nuevo Estoy seguro de ello Es un copplot judeo-masónico Y yo voy a tirar misiles que le den por culo a todo Esto es una mala idea Pero muy mala idea Quiero reventar la pared Más que dispararle al objetivo ¿Sabes qué vamos a hacer? Krogan Espérate un turno más Vamos a disparar desde el... Otro lado Desde el lado donde no hay coches y depósitos de gasolina ¿Qué te parece? Yo mientras voy a intentar debilitar un poco la pared a ver si puedo No sé si le voy a dar al objetivo Pero lo que quiero realmente es tirar esa pared abajo Para no tener que entrar ahí dentro que aún puedo ver cosas que no quiero ¿Vemos cosas? ¿Se ha roto suficiente? ¿Alguien ve algo? Nadie ve nada Algún ángulo tendrá que haber, no me fío del coche Aquí lo puedo ver Al lado de las muchas cosas que arden y se pueden extender hacia mí Pero oye, mira, dispárale Tú por lo menos vas a subir de nivel guay Estás haciendo cosas ¡Más que este ya! Que tampoco es decir mucho ¿Eh? ¿Salariano? ¿Siempre liándola? Estúpidos hombres hormiga Ya me lo temía yo esto Vienen refuerzos enemigos ¿Quién? Estoy hasta las... Joder, pero es que ahora el lanzacohetes lo podría aprovechar con los enemigos nuevos Que van a salir Mi otra ración de lanzallamas se ha ido con la muerta ¿Qué? Uno con seis cuadros no me gusta Uno con cuarenta y ocho es menos Vamos a reventar toda esa pared si puedo Si conseguimos tirar abajo El objetivo aún me puedo ir cuando vengan, antes de que vengan Y tú disparas dos veces O tal vez puedes disparar y correr para acercarte más al sitio de huir A los siguientes enemigos Lo más probable es que no me tenga que enfrentar a ellos Tú no vas a poder terminar con ello Voy a no prepararme contra los enemigos que vienen Voy a eliminar esta mierda Y me voy Vámonos Vienen nuevos enemigos Qué interesante me parece Que les den Bien Podría irme ya con estos dos Pero voy a dejarlos en guardia No vaya a ser que vengan con guardia o algo los enemigos y no me puedan mover Vamos a intentar ser previsores un poquito Solo a veces Podría llevarme el cadáver, pero eh Que la entierren los aliens Yo no quiero saber nada No tienen pruebas No tienen pruebas de que he estado aquí Salvo ese cadáver Que voy a dejar ahí No tenía ningún modificador No tenía nada Honestamente no se pierde nada Entre comillas El muerto al hoyo El vivo al bollo Vámonos de aquí ¿Quién tonto se va a quedar en guardia? Siempre hay alguien ¿Qué vais a hacer? Porque yo me estoy yendo ya Que os vaya andando muchísimo Buen fallo Contaba contigo Hombre, mira, el salariano ha dicho que también quiere participar en la misión Ese tío se ha metido al fuego Tú sabrás Nadie está en guardia Estáis al lado de un coche muy bonito que a lo mejor me gustaría reventar Como despedida Y puede que lo haga Este sitio no ha sido el mejor para poner esto, pero... Vamos a movernos Primero los que estéis más aquí Más alejaos Y que cuando nos vayamos quien le quede en granadas pues que las tire Y vamos a ver los fuegos artificiales Eh, todavía no ¿Tú tienes granada? Bueno, es saberlo Puede que la use ¿Puedes curar a la gente? No, no tengo curar No tengo protocolo de curación ni nada No tengo nada con este grupo Tengo dos granadas Es el número mágico para reventar coches Más toda esta estación que hay aquí ¿Queda alguien más? ¿Estamos todos donde nos tenemos que ir? Bien Vamos a bombardear Las ballenas Vamos a asegurar que el coche revienta y creará el efecto en cadena ¡Piuuuun! El coche está a punto de explotar Vamos a terminar el trabajo ¿Algo hay que bombardear? ¡Piuuuun! ¿Qué te ha pasado en la cara? ¿Le ha desaparecido por un momento o me he vuelto loco? Al final el estúpido coche no ha explotado Que os den, ya explotará cuando me vaya Hasta luego Y el muton desaparece, se lo come la tierra ¡Aceptable! Eh... Tenía al alienígena ¡Repe! Se confundía la gente entre los dos alienígenas Porque dice, soy de la misma raza, no lo comprendo Soy familia o algo Porque mi gente es un poco así Racista sin quererlo De hecho el muton ni siquiera aparece aquí Que es como, pero si somos distintos Eso, además, vamos vistios totalmente distintos No nos parecemos en nada, pero da igual Ya tienen que ser familia o algo Ya el alienígena estaba repe, así que no se ha perdido nada Era... Daños colaterales Son... Estaba dentro de... Del nivel aceptable De bajas Pero me toca los huevos Además la clase también era repe Pero me jode Son como los cromos, son como los tazos Este está repe, te lo cambio Y si lo pierdes pues te da un poco lo mismo Narcores Es un nombre un poco... Basmercant... Solo me estáis mostrando los apellidos, ¿verdad? Digo, suelen tener tres partes los nombres de los... Es que solo me están mostrando los apellidos, entre comillas No veo nada, gracias, muévete un poco Ejecución Los mutones pueden realizar un remate A un enemigo aturdido adyacente Nota mental, adyacente Aunque... Viendo vuestra puntería a lo mejor voy a tener que ir más cuerpo a cuerpo O maestro de la espada, en este caso bayoneta Todos los ataques de la bayoneta Infligen uno de daño Extra y tiene más 10 de puntería No te voy a mentir Tú no tienes corte como los ninjas Tú no vas a poder gastar dos movimientos y atacar con la bayoneta Y tu movilidad es reducida O sea que maestro de la espada yo creo que no Pero ejecución La gente estuneada Tienen que estar también a tu lado Una cosa o la otra Tienen que estar a tu lado Y en esta tienen que estar aturdidos Esto me da puntería extra Voy a tener que coger maestro de la espada pero por defecto Porque que estén aturdidos ya tengo que aturdirlos con alguien un turno anterior Tengo que gastar a dos personas Pero la gente puede llegar a tener mucha vida Puede ser útil pero por ahora me parece que va a ser la espada Aunque apenas la voy a usar No voy a ir mucho a espada contigo ¿Qué quieres que te diga? Protocolo médico Ya iba siendo hora Lo podríamos haber utilizado esto en la misión anterior De hecho si hubiéramos tenido revivir tampoco Porque la han matado de una y no se ha quedado desangrándose Pero... Me merece la pena Protocolo de combate Probablemente no Contra los robots es muy bueno Pero contra los robots ya tengo... piratear Vamos a coger protocolo médico mejor asegurarse El hacker me la ha liado parda Digo 57% Puede que acierte... No me tenía que haber arriesgado, tenía que haber dicho no Que te den, seguro que vas a fallar, sois todos inútiles Ante la duda Todos son inútiles Y no es que sean inútiles Mis soldados van en contra mía Juegan en contra mía Van nada más que a tocarme los huevos Si no tienen 100% fallan Es absurdo 28 días de heridas Esta misión ha sido un desastre Disparo en marcha Eres comando, no, fuego de cobertura Sin lugar a dudas Mis comandos los voy a hacer que se queden en guardia Más o menos de lejos Y cuando tengan que ir de cerca Paso tienen la escopeta Todo se ha cubierto Sin duda Desalojar tampoco estaría mal Pero el fuego Ya van a hacer el inútil con el fuego Así que nada ¡Ninja! Bien por ti, tengo que cambiar los pantalones Los has cogido prestados a la acuariana Que se ha muerto, eh Y te quedan como raro Corte Nada que mirar Y... Nada más Pues bien Bien, solamente un cadáver ¡Fabuloso! Maravilloso Tengo suministros Tengo bastantes suministros ¿Por qué no estoy construyendo cosas? Porque no puedo crear el campo de pruebas todavía Necesito energía Un día para la bobina de energía Madre mía Esto va a ser súper lento Las... Te sacan las bobinas de energía tan abajo Me jode Ahora podemos poner el robot Ya ha vuelto el equipo Es cierto Y les puedo poner... ¡Uh! Contratos de resistencia Ahora... Ahora voy Estoy... Estoy yendo Déjame... Enseguida investigo Necesito, antes de nada El protón Gestionarlo Que ahora sí que puedo poner asesino Le han asesinado a ellos Podemos ponerle... Asignar soldados El Spark ¡Hala! Bienvenido al equipo Y mientras tanto no tengo más alienígenas Lo cual es una lástima Tendré que rellenar con gente temporal Como la... La recluta que ha venido Que ha hecho cosas y todo A esta misión Pero vamos a ver Importante Más que nada Vosotros Tú precisamente no Vosotros Vamos a vestirnos todos igual Que si no... No... No me entero De la película La mitad Personalizar Vamos a poneros Un color verdoso De armadura Así aunque sea oscurete Pero verde Que se vea mejor que sois Hombrecillos verdes alienígenas De lejos Que no os confundan con personas normales Con derechos y todas esas cosas Personalizar Tú también Aunque sea solamente el color principal Que haya un poco de variedad en el diseño Pero que se vea al verde Por algún lado Es una ninja Métela con los aliens Probablemente vaya a tener que vivir con los aliens muchas veces Pero si es una ninja A lo mejor la gente no se da cuenta de que Está con los alienígenas A ti ya te cambia el color Se camufla Pero probablemente no A ti no te he cambiado No, no Estas lo curioso Lo cachando con los crones No sé si son tíos o tías Porque son literalmente iguales Solo les cambia la voz Pero creo que este es un tío También verdecito Mira que bonito Fantástico Las armas se me han olvidado cambiar las de color Son parte del uniforme Aunque no lo queráis Que se me olvidan las cosas Color del arma Estos verdes son distintos No sé muy bien por qué Este Da igual Se van a quitar luego el traje Probablemente Se van a quitar las armaduras Y el arma Les cambiará el color de forma mágica Pero bueno Ahí estamos ¿Qué me falta? Tú ¿Te puedo cambiar el color? Molaría Pero no se puede ¿El arma se puede cambiar por lo menos? Técnicamente me dejan cambiar el color de armadura Pero es mentira Y a lo mejor en accesorios Puedo hacer algo ¿Puedo personalizarte? No Brazo acuariano Es mentira Es... Da igual Eh... ¿Puedo cambiarte el patrón del arma? No ¡Ah! ¡Si se ve un cambio! Espera Quieto parado Tienen diseño Uh, qué curioso ¿Puedo cambiar el color del arma? Estoy ya por mirar ¿Y tatuaje? ¿Tatuaje no tienes? Estoy a lo mejor descubriendo cosas Yo ahora que no ¿Dónde está el color del arma? ¿No estaba aquí? Está el patrón del arma Pero no el... El color del arma está aquí Pero no me lo dejan cambiar Pero... ¿Y el patrón de armadura? Tal vez sí que esté ¿Puedo ponerte diseño a la armadura? Ridículo Que a veces cuela Patrón de armadura Ah, no cambia Es que con algunas cosas que parece que no A veces sí cambia y dices, uh... Pero no, no... Vale, nada Ya que te había cogido sin querer Estaba golismeando Una pérdida de tiempo más Que siempre mola Tu arma Por amor de dios Verde también Así Que también te cambia el color del spark O sea, del spark del... Bicho ¿Cómo se llamaran? ¿Son spars? No, los spars son los robots nuevos Del DLC Y el beat Es el bicho del... No recuerdo cómo se llaman Las cosas de los hackers Creo que estáis ya todos cambiados Espero que sí Ya lo... La próxima vez que os envío una misión Me daré cuenta de si alguien no lleva el arma coloreada Así que eso Y vamos a guardar Para asegurar Confirmar la muerte De... Mis queridillos aliados Cuyo cadáver Aquí en el homenaje Le vamos a tener que poner un ataúd lleno de piedras o algo ¿Han caído cuatro soldados? ¿Cuándo fue esto? Tú has caído ahora Pero los otros no me acuerdo de ellos No es por faltarles al respeto Pero ¿Quién coño sois? ¿Qué hacéis? ¿Quiénes sois vosotros? ¿De dónde habéis salido? Este por ahí Los bisps ¿Se llaman bisps? Los Grenlin Grenlin, sí Qué raro que se llamen Grenlin No lo asocias Pero bueno ¿Cuándo han muerto los otros dos? Porque me han dicho que haya muerto otro en una misión del principio Pero hay dos que yo no conozco Yo creo que se han colado A lo mejor murieron de intoxicación en el bar Deberían ser parte de... Deberían ser parte del grupo de los duros Que se tiran todo el día en el bar Y a lo mejor se han muerto de una intoxicación etílica O algo así Porque yo esos tíos no sé de dónde han salido Yo no he sido A mí me han obligado Es todo un complot judeo-masonico Vale, vamos a ver He dicho antes que debería seguir buscando aquí Pero por otra parte No va a salir una misión de... Liberación cuando ya hay una misión de liberación activa No tiene sentido Así que vámonos Tendré que investigar aquí que tenemos poca fuerza de apentamina y tengo que aprovecharla Aunque estoy... Saboteando un monumento que a lo mejor no tenía que haber hecho Aunque me va a bajar la fuerza de aquí Así que tal vez sí merezca la pena En el uno de los bisps eran los vehículos ¿Los aviones? ¿Qué vehículo? No, me acuerdo Contactos de resistencia Esto son cosas... Esto lo necesito Hay cosas en el mundo que va a haber que investigar Por otra parte Esto es una bombina de energía estable O bien podría construir el campo de pruebas La escuela de tácticas tampoco la tengo ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pero el relé de energía me va a dar aquí más energía Así que energía... Vamos a hacer la energía primero Y tú construye lo que te vas a construir Eres libre Y aparte... El taller ni de coña Aquí podría construir otro relé de energía Nadie lo quiere Tengo que empezar a construir el campo de pruebas Y la escuela... Tengo que construir estas tres cosas obligadas ya Pero ya, ya, ya... Vamos a retirar cosas ¿Podéis retirar cosas? Pues no sé qué haces Que no estás retirando Quita escombros Con los dientes si hace falta Que tengo a la gente Pará Tal vez debería haber retirado esta maquinaria Con dos tíos a la vez Porque huecos tengo Pero la bobina de energía es más importante Dejémoslo así Tardará un tiempo en retirarse las cosas Pero merecerá la pena a la larga Tírale ahí Encontrar una pista No te voy a decir que no El problema es que me da dos días Para que encuentre una pista Y tengo que destruir un repetidor Ni de coña No la voy a poder hacer Contacto de resistencia Más uno ¡Oh! Mira que bien Esto es la recompensa de la misión anterior, eh ¡No! ¡No, no, no! La recompensa que me va a dar un contacto más Es la que estamos haciendo aquí, ¿verdad? No ¿Es esta de aquí? ¿Dos contratos de resistencia gratis? No te voy a decir que no Esto cambia totalmente la cosa Veamos Hablemos Hablemos de ventajas Nueva Australia Me da acceso a África Y a Sudamérica O sea, no Y a África No, espera A Sudamérica y África Sí, al revés lo estaba viendo Eh... Lo cual es bueno Sudamérica Creo que es su propia ventaja Y solamente hace falta Conquistar dos zonas De hecho ¡Qué demonios! Tengo... En... Con Australia Ya tengo Indonesia Solamente hace falta dos zonas aquí Y un repetidor Si consigo esto Y hago un repetidor de radio aquí Me llevo una ventaja de zona El problema Es que todavía Como no tengo los contactos de resistencia No tengo el repetidor O sea, no tengo la radio en la base No sé qué ventaja va a ser Pero es una ventaja Me cuesta 160 datos Eso es malo Pero de datos voy relativamente bien Creo que debería tirar a Australia En cuanto pueda Me abre muchas zonas Porque... Así ya va a ser duro De a lo mejor Llegarme a la ventaja Sin... Tengo que capturar más zonas Probablemente tire A Australia eventualmente Y luego voy a poder conseguir otra Así que a lo mejor me puedo ir a Sudamérica O a África Depende de los... De las ventajas a lo mejor Probablemente a Sudamérica Que está más lejos Y no tengo nadie en América todavía Vale Maravilloso Vamos a seguir En Nueva Indonesia hurgando ¿Las cosas las que aparecen por el mundo son súper aleatorias? A ver si aparece alguna cosilla más ¡Por fin ya la mes! Tecnología de infiltración A buenas horas Traje de infiltrado y traje de infiltrado avanzado El traje de infiltración ya veremos la descripción luego porque me estás mostrando al revés Radio de resistencia Tengo que investigar esto Para poder Crear nuevos contactos eventualmente Por otra parte armas láser son armas láser Y láser es bueno Y... No tengo nada más así que investigar ¿Verdad? Podría contactar con otro mamarracho de estos Pero necesito esos datos Esta armadura de combate tampoco le haría yo ascos Pero no tengo aleaciones Puedo empezar la investigación de las armas magnéticas Con 10 aleaciones alienígenas solamente Esto es interesante Porque Podría saltarme un rango Podría ir a por las armas magnéticas Sin investigar las armas láseres avanzadas No sé si me van a dejar No sé si para hacer las avanzadas tendré que tener las otras avanzadas Pero esto podría ser una gran ventaja que tener Pero necesito aleaciones alienígenas Podría... Reciclar algún cadáver pero no tengo muchos cadáveres ¿Cuántos cadáveres tengo? Sí, déjame... Déjame mirar Te voy a consultarlo con la almohada ¿Qué tengo? ¿Cuántos cadáveres tengo? Uno Uno y cuatro Tengo cuatro soldados Los soldados se pueden sacrificar Tengo cuatro núcleos del aéreo que no está mal Voy a haber que empezar a planificar las cosas de planificar De vez en cuando Tengo un montón de mejoras que tengo que utilizar eventualmente Pero es que... Me gustan esas armas magnéticas El problema es que la radio la necesito Oh, me cuesta 60 datos Esos datos también los necesito por ahora La radio se tiene que esperar un poco Cristales del aéreo Estoy pensando seriamente en saltarme las láseres ¿Cuántas aleaciones tengo? Nueve No podía ser de otra forma Y esto me va a dar dos aleaciones Vamos a YOLO Pero YOLO, YOLO Voy a por las armas magnéticas Voy a tardar un huevo en investigar Pero luego las otras investigaciones no me van a costar mucho Tampoco va a ser una gran penalización Porque no tengo cadáveres nuevos para investigar cosas nuevas Así que de todas formas voy a tardar lo mismo Pero esas armas magnéticas tempraneras Me pueden venir bien Si hubiera podido no investigar siquiera las primeras láser Hubiera sido mejor todavía Dejarme de dar misiones con 2 días y 20 horas ¿Qué están haciendo mi gente de inteligencia? Rascándose la huevada Esto no es bueno Que nadie descubrió la misión esta de... Hablando de todo un poco Hay nuevos eventos ocultos Oscuros, quiero decir Los alienígenas mejoran sus procedimientos de respuesta A amenazas que aumentan el ritmo Esta es la que ya sabíamos de antes Pero hay dos nuevas Avance menor Dejar de salir estúpidas cosas del proyecto avatar De las narices Nadie le importa el proyecto avatar Estúpido proyecto avatar Y algunos enemigos obtienen triturador Que penetran armadura a sus armas Porque por qué no Me gustaría contrarrestar eso ¿Quién es tan inteligencia? Tengo a 3 en todas las regiones, ¿verdad? Investigar cosas, cabrones De verdad Por favor Quiero contrarrestar el proyecto avatar Me va a fastidiar el proyecto avatar de las narices Ahora es cuando ¿Puedo investigar esto? Vaya que sí puedo 18 días Y 50 suministros que me como Pero bueno Voy a tener que no tener Escopetas láser Francotiradores láser Pero eventualmente Dentro de más de un mes Podré tenerlas magnéticas Van a ser unas misiones duras Hasta entonces Pero Por lo menos Fusiles láser normales Tenemos para la gente Y Liberar rebeldes Que le den a los rebeldes Tengo ya 8 o 9 rebeldes en esta región A nadie le importan los rebeldes Han de que se mueran De asco Aunque tenga tiempo Es que ni la voy a hacer Quiero que esta fuerza de armen Siga siendo baja Bien Sabotear cosas de sabotear Extremadamente leve Me gusta Pero si Puedo esperar 12 horas Espero 12 horas No me voy a morir Para que la disposición del enemigo Sea un poquito más baja Fabuloso Vamos a... No la voy a potenciar Necesito todos los datos Que pueda ahora mismo Y estos 36 me van a venir Como el agua Tras asegurar la posición Llegó la hora de enfrentarse a Advent Nos dirigimos al centro de la ciudad Para destruir un objetivo público Algo que llame la atención de la gente Vamos a... Utilizan las fuerzas de seguridad de la zona Y mantengan las cabezas agachadas Uy, en esta misión creo que me llevo cadáveres también Ojalá me lleve cadáveres en esta misión también Pero no estoy seguro Porque aquí tengo que matar a todo el mundo Si me llevo cadáveres sería bueno ¿Y estos qué equipos son esos? ¿Sois el equipo azul o el amarillo? ¿Cuál sois? Son el azul Vamos a reventar estatuas porque sí Y ahí está... Anderson con sus pantalones extremamente cortos Mírala En todo el medio Como le gusta llamar la atención Y eso que es una ninja Que no debería Está razonablemente lejos Y hay... Un parking entre medias ¿Qué hay por aquí? ¿Nada? ¿Estáis súper seguros de ello? ¡Ay! Tengo las... Tengo que crear Para la siguiente gente que envíe Tengo que crear las armaduras de infiltrarse y todo esto Tengo que matarse a todos En esta misión Aquí infiltrar me va a servir regular Pedersen, quiero decir No Andersen Las confundo Son la misma persona Básicamente Tienes de arma las hachas Que puedo lanzar dos veces Así que eso me interesa Tengo fuego Y tengo misiles Voy a enfrentarme a ellos cuanto antes Si puedo no ver al segundo y probable tercer grupo que existirá Que estarán por ahí Voy a ello No sé dónde Pero estarán están Necesito una posición elevada pero ya Como por ejemplo esta ¿Tienes visión de equipo? O sea, guardia de equipo Tienes vista de pelotón pero no guardia de pelotón, eh Bueno, es saberlo Aunque la guardia de los francotiradores ya no es tan buena Tú aquí arriba pero ya Y... Tengo granadero Y hay muchos coches por aquí Lo cual también mola A ver qué hacen A ver a dónde se mueven No, no, para allá, no Venid hacia mí Esta vez quería que vinierais Por una vez que quiero que vengáis Por tener mejores posiciones y tal Pues me espero un poco más No tengo prisa Vamos a ver dónde está el siguiente grupo ¿Están ahí? Ok Me lo ha revelado Tener visión de eso Vamos a no verlos entonces Técnicamente los veo si están ahí Espero que no Pedersen, necesito visión Porque a ti no te van a revelar cuando se revele el escuadrón ¿Hay alguien más? Aparte de esos tíos que de repente han desaparecido Un, dos, tres, cuatro, sin armadura ¿Sabes qué? Esta posición sería mejor para el francotirador Pero cuando descubran al pelotón Va a haber a gente que no me interesa que vea Así que por ahora, ahí detrás A tomar por culo, estás bien Mira que cien por cien es Más bonitos Por ahora estabiliza el arma Todo lo que quieras No voy a enfrentarme a ellos aún Pero pronto Hablemos de misiles Misiles para acá Y puede que fuego ¿Y el granadero dónde está? Aquí Tú por aquí Relativamente cerca Pero tampoco tanto Mis coberturas son una chufa El tío que dispara dos veces aquí medio flanqueándoles no me vendría mal Y están volviendo como suponía que iban a hacer Porque tampoco se van a dejar demasiado Pedersen, sin embargo, ahora está en una posición regular Porque puede que la vean Me gustaría que vieran a otro que no fuera Pedersen ¿Qué? Vamos a ver Pedersen Un paso, dos pasos ¿Qué pijo estás haciendo dando toda la vuelta como una mamarracha? Estás muy mal de la cabeza tú, eh Te van a tener que ver por tonta Por no querer hacer dos pasos ¿Pero por qué quieres dar toda la vuelta? ¿Qué tiene de especial este cuadrado que no quieres pisarlo? ¿Tienes algún síndrome obsesivo compulsivo del que no me hayas hablado? Estás, eh, es... Cada cual con su afición, supongo, pero... Entonces ya no te voy a poder poner a un sitio donde a lo mejor no te vayan a ver Pero mira, tú, lo que tú quieras ¿Sabes qué? Con lo de las coberturas completas es probable que aquí no la vean Haciendo este movimiento De hecho, no deberían verla Tal y como funcionan las coberturas completas Con el mod del... no recuerdo ya el nombre No deberían verla aunque el icono me diga lo contrario Vamos a ver si es verdad Menos mal Gracias a Dios, es que te gusta que te descubran a veces porque sí, no lo entiendo Ahora La gracia de todo esto es que quiero que me vean En su turno Y aquí me van a ver Ok, no me puedo mover Quiero que me vean pero no a Pedersen Que va a ser... Curioso la forma de hacerlo Pero todos en guardia supongo Tú con escopeta me gustaría que estuvieras más cerca Esto no es mucho más cerca, pero es algo más cerca Y en los demás no puedo moverme Pero quiero ver a estos sin ver a los otros Es lo único que voy a poder hacer Esperar... Esperar un momentito que el chat Está haciendo... Cosas raras, ya está Comenzar con misiles siempre es una buena opción Ya, pero prefiero comenzar en guardia Y que me vean ellos Venir a por mí No, por ahí no, si a la que quiero que no veáis es a Pedersen ¡Hijo de perra! A la única que han visto, es que lo hacen a posta Me gustaría que hubiera seguido oculta, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cuántos disparos fallaremos? Hombre, han acertado alguno Tú estás muerto, alienígena Tú... Vosotros, tal vez O sea, tenéis un misil que no podéis con él Y tú... A ver Pedersen, hablemos de hachas El otro grupo de enemigos estaba aquí No me quiero mover mucho más hacia delante Estaba pensando en moverme aquí Rajar a uno, tirarle el hacha al otro Pero... El plan no me está súper convenciendo Porque me gustaría poder matar a estos enemigos de lejos Así que hablemos de... Venirnos para acá Porque... Si no voy a ver cosas que no me interesa ver Oye, mi francotirador no tiene guardia en... En... En pelotón Lo dejé en guardia por dejarlo Fue un poco tontería No voy a tirar el hacha todavía Me la voy a guardar por si las moscas Voy en todo 10 Mientras tanto tengo 4 granadas y me están quemando en las manos Tengo que librarme de alguna de ellas Son muchas granadas, no sé qué hacer Con ellas Tengo que gastarlas 3 y 3 Decente Podría haber sido bastante peor Y esta puede disparar dos veces con porcentajes totalmente ridículos Tiene que haber a lo mejor dejado este... No, tampoco el porcentaje es cobertura completa El porcentaje iba a ser insultante Así que empecemos a coger gente flanqueada Aunque solo dispare una vez Media hora después, pero ha decidido morirse Tú... Tampoco vas a poder hacer mucho más aquí lejos Así que inténtalo Y luego vas a que te vean las gafas también Mientras tanto puede que no te haga... Bueno, no, no tengo que lanzar el misil Es tontería Ahora Que no haya flanqueo parcial me parece insultante Esto no es flanquearle ¿Cómo? ¿Cómo es esto no flanquearle exactamente? Me cago en tu puta calavera Estás un cuadrado más allá de lo que han estado otra gente ¡Vamos a lanzar misiles! Tal vez... Esto es literalmente la peor posición del mundo ¿Cómo estáis todos tan ciegos? Esto va a ir... Sabe Dios a dónde Este misil nadie sabe dónde va a caer Puedo asegurar una muerte Puedo cegar a dos Solamente a dos Oye, esta granada parece que sí que se ajusta... Ah, no, no se ajusta del todo al... A la cuadrícula Pero casi sí Aquí mágicamente puedo cegar a tres Gracias al poder del mod Pero... Aún así... Estoy fuera de cobertura No es recomendable Por muy cegados que estén Estoy... Estoy provocando Por otra parte... Hablemos de correr y disparar No llego Correr y cegar Sí que llego Así que... Este de aquí puede cegar Aunque este seguiría vivo Pedersen, ya he gastado tu turno, no puedo lanzar... Nada, la verdad Solo me quedan dos Aquí no veíamos a nadie, pero aquí sí ¡Ea! ¡Ea! Correr y cegar, no me queda otra Pero por qué hace eso ahí, siquiera En medio de la calle, sin venir al cuento La primera es que las veo ahí Que no sean en una estructura de estas Cegar a los tres mismos tontos Lástima no poder cegar a los cuatro Tal vez pueda Píxel Eh... No... Sí... A lo mejor estoy pidiendo yo mucho ya, eh ¡Ey! Mira había un píxel Sí, están todos desorientados, menos mal Que a veces parece que en... Sí, pero luego no Y yo... Sin cobertura ninguna Cinco de vida por lo menos Podría ser menos Aunque no mucho menos Es literalmente del equipo la que menos vida tiene junto con otra Rematar a este tío Contra el cual solo tengo un 35% Nadie sabe muy bien cómo Así que que arda Botín destruido, a nadie le importa Y estoy sin cobertura ¿Qué es lo peor que puede pasar? Los píxel siempre existen No te puedes librar del poder del píxel Oye, si alguien quiere entrar en el fuego, sois libres Uno en guardia... Menudo misil les voy a tirar ¿Tú no has disparado al que no tiene cobertura? Ok Tú sí, lo has hecho crítico de uno solamente Bueno, podría ser peor ¿Con cuánto porcentaje era acertado? 44, de todas formas Es que ya digo, ¿no? Uh, esa torreta es mala Mamá ¿Será posible? ¿Tengo médico? Dime que tengo médico Dime que por dios, esta misión he traído médico No como las otras veces ¿Tengo algún médico? No será la otra técnica ¿Alguien es médico aquí? ¿Por qué no tengo médicos? Puedo completar la misión antes de perder Pero va a ser jodido ¿Tú? ¿Le puedes acertar a alguien? ¿Alguien que esté lejos a ser posible? ¿Estos están al lado de un coche? ¿Un misil podría hacerles mucho bien? Ya no tengo misiles, pero tengo garnadas Este está en guardia Preferiría que no estuviera en guardia Y lo puedes matar Si aciertas Menos mal Ahora estás a tomar por culo de todo Y podemos... Estoy muy lejos ¿Dejar el arma estable realmente me va a hacer algún bien? ¿Con la poca gente que queda? No Vamos ahora a apuntar Tenemos que ir a lo absolutamente loco Pero como si no hubiera un mañana Y aún se salva Correr y disparar ya lo he gastado Inteligente por mi parte Pero es que tenía que cegar al personal Lo cual honestamente no ha valido para nada Ok, a ti te tengo que mover aquí Es literalmente mi única opción Tiene botiquín ¿Quién tiene botiquín? ¿El médico? ¿Quién de vosotros mamarrachos tiene botiquín? ¿Tú tienes botiquín? ¿Tú tienes botiquín? ¿Tú tienes botiquín? ¿El camper tiene botiquín? Porque si tienes botiquín tienes que correr como los locos ¿Qué hacer? ¿Por qué he puesto al francotirador con el botiquín? ¿Por qué el francotirador? No tiene ningún sentido poner al francotirador Que va a estar lejos Con botiquín ¿Cómo he planificado yo estas cosas el otro día? Que fue ya hace casi un mes Honestamente, desde que mandé a la gente infiltrarse aquí Porque salió la misión del cortocircuito Y claro, nos tiramos ahí una semana entera Pues te toca correr Te toca correr, pero podemos salvarla Eso es bien, eso es bueno ¿Qué coño le he puesto ese con el botiquín? Ahora, lo que estoy pensando es Pulsos con arco a la torreta Porque ignora armadura Así que podría morirse Pero bueno, vamos a las cosas que nos ha Que nos importan al principio Que es bombardear las ballenas Pero va a tardar casi dos turnos en llegar Uno ha muerto, eso es bueno Y el otro está marcado Y tengo una ninja que se muere por rajar cosas Así que eso Lo malo es que no tiene cobertura entonces Pero tiene Un hacha Los dos movimientos serían Meterse en el fuego Ok, vamos a no hacer eso También tengo que arder si quiero rajar al tío ese Puedo tirarle una granada La respuesta va a ser Venir hasta aquí Lanzar un hachazo a la torreta y una granada al otro mamarracho Eso es bueno Tenemos un plan Por otra parte siempre puedo disparar dos veces con esta Así que Vamos a poner en marcha la idea 90% de pulsos con arco Puede incluso que lo mate de una Tal que así Y porque no tengo hacker en vuestro equipo Está herido o algo Y tú, por mucho que te guste O sea, esto sería una raja impresionante Le queda uno de vida y también es un poco perder el tiempo Vamos a venir a algún sitio donde no esté ardiendo y pueda explotar ¿Llego con mi granada siquiera? Tengo dos 45% Vamos a probar dos 45% Vale, a la primera, ok No es el último enemigo Hay alguien más No sé dónde Pero lo hay Y no estoy oculto Hay un tercer grupo de enemigos De hecho ¿No falta un enemigo de este grupo? A lo mejor está fuera de mi campo de visión ¿Cómo de leve era esta misión? Extremadamente leve, ¿verdad? Creo A lo mejor falta un robotito de estos pequeños No quiero ver cosas, pero tengo que ver cosas Es que falta uno Mira, lo faltaba un ¿Qué haces aquí? En tu casa Te voy a tirar una cegadora porque es que no voy a llegar ni con la granada normal, ni corriendo, ni nada Ya voy luego si eso ¿Qué haces ahí? Ese puede que sea el último enemigo De todas formas, si puedo revivir a la tía esa mejor No te vayas más lejos aún Te voy a meter un hachazo Y te vas a quedar bailando Vamos, es que no te lo puedes tú de creer Pedersen tiene que decirte una cosa Lástima que no voy a poder aprovechar el hacha, pero es un 100% Es que estás tan muerto que desearías no estar tan muerto Ahora, espero que no haya nadie más, por amor de Dios Si no ponemos al francoteador aún puede disparar Si ese es el objetivo, ya lo sé Me da cosas y todo, me da premios, me da regalicos Sabe lo que le conviene Soporte vital de emergencia, eso le hubiera gustado tener a la tía esa que está en el suelo Desangrándose Aunque básicamente hace que aumente la probabilidad de que se queden desangrándose, pero bueno En lugar de morirse Pero antes de poner es un momento Jefe central no ha dicho Zona despejada, tenemos que aprovechar el tiempo para poner la carga Porque el mod desactiva su voz Menos mal, porque esto aparece en verde Lo cual quiere decir que está completado, completado está Ahora hay que correr a poner la carga, pero sobre todo hay que correr a salvarle la vida, como se llame Oye, ¿tú qué haces aquí? Venga Ni cobertura ni pollas Corre El resto acercaros como que vais a poner la carga, pero no la pongáis Hacer como que sí, pero no Le queda un turno Ok, sí poner la carga Porque yo tendría que gastar un turno extra para poderla salvar la vida Así que te vas a volver Pero te vas a volver desangrándote Sin poderte reanimar Porque este tonto está muy lejos Si pones la bomba termina... No, ya sé, las misiones estas de poner la bomba Literalmente la misión term... Mina Sois todos... ¿Por qué nadie puede llegar? ¿Por qué nadie puede llegar a poner la bomba este turno? Pedersen, yo pensaba que tú corrías más Porque gasta un movimiento poner las cargas, ¿verdad? No, Pedersen, pon la cosa de poner Ponla Si estás ahí, ya ¿Qué más quieres? Ay, no tengo liderazgo para darles un turno extra a la gente ni nada No puedo salvar ¿Por qué tengo el francotirador, el botiquín? ¿Por qué tienes tú el botiquín? ¿Quién te manda? Estabiliza, joder Esto es absurdo Un cuadrado, otra vez Nada más que un cuadrado Han muerto dos por... Por chuminas Misiones en las que no debería morir nadie Pero estas misiones eran fáciles Estas misiones han sido fáciles comparado con lo que va a venir después Esto es porque sí A darle apoyo moral para que ponga mejor la bomba que no ha podido poner a tiempo ¿Qué coño hago sin médicos? ¿Por qué no tengo médicos? ¿Por qué odio a los médicos? Ey, mira, ahora podías haber estabilizado Coge el cadáver Sácale el corazón Llévate su fuerza o algo Ey, mirar Casi la curo, pero no ¿Qué haces con el botiquín tú siquiera? ¿Qué hace con el botiquín? ¿Qué coño es esta misión? ¿Qué organización es esta? ¿Por qué tiene mi francotirador el botiquín? ¿Por qué le he puesto a mi...? Es que no tiene ningún sentido Esto no lo haría yo nunca si lo pienso ¿Por qué le he puesto yo al botiquín? ¡Aceptable otra vez! ¡Madre mía, qué día más! ¡Aceptable! ¿Qué? ¡Te habrás quedado a gusto! ¡Y tú también! Estira un poco la mano y pon la granada Pon la bomba ¡Copón! Siempre queda cargar No, pero este fallo De todas formas son los fallos que me tocan un poco los huevos No poder a lo mejor plantearme bien las situaciones Pues bueno, va a poder llegar corriendo ¿Qué hacía el francotirador? Es que también A cualquier otro le habría puesto Si lo hubiera visto En la preparación de misión El botiquín Un francotirador no tiene ¿Por qué tener nunca el botiquín? Es un francotirador ¡Va a estar lejos! Aunque no tengan Hacker para que sean médicos Que suelo tener Pero debía estar de baja ¿Para qué coño se lo he puesto yo al francotirador? ¡Otra más! Al hoyo Y el resto ni tocaos Porque es que han sido todos a por ella Por no tener cobertura Alternativamente Podían no haber matado al tonto con dos de vida Y haberme puesto detrás de la cobertura Pero entonces me hubieran flanqueado Y la torreta también me flanqueaba ya O sea que... El tonto con dos de vida me hubiera matado Y la torreta Así que... Creo que estaba condenada esa tía sin remedio No hubiera podido cambiar nada Pero... ¡Madre mía! Por lo menos tengo datos Más cadáveres que la hostia Pero oye... Las armas magnéticas... Madre mía... Estas armas magnéticas han sido un poco arriesgadas Investigarlas así Ahora mismo Pero bueno... Mientras tanto ¿Quién más hay por ahí? ¿Qué muertes más absurdas las dos? Porque sí, totalmente Bueno, porque sí, por culpa del estúpido... Salariano No te puedes fiar de los salarianos Si ya lo decía yo Siempre están tramando algo ¿Cuántos datos necesitaba? 160, que sí Tengo bastantes suministros Pero poner un repetidor de radio aquí es abusivo Porque no está muy lejos del principal Y no tengo ningún asesor en el refugio Tengo un granadero... Ala, ya tengo asesor A tomar por culo Aquí sí... Debí estar herido... ¿Cómo han podido herirle? Va, da igual Ya tengo asesor en el refugio Quieto, parado Aquí tampoco tengo asesor No los puse Pensaba que los había puesto Preferiría tener algún granadero y o técnico para ser asesores Mientras tanto Quiero nueva... Quiero... Nueva Australia Sin duda Vamos a seguir golismeando Me gustaría a lo mejor hacer la misión esta de... De liberación No sé si va a dar tiempo A ver qué más... Sale hoy Liberar rebeldes No me hacen super falta Tengo... Tengo... Seis... Siete... No me hacen... Hombre... No sobran tampoco Puede que lo haga Ya es que estoy aquí al lado Puede que lo haga Mira el... A ti te cambié de color A mí no me tomas el pelo A ti te cambié de color ¿Por qué nadie se cambia de color? ¿Qué tenéis en contra? De... Mis colores ¿Por qué me odias, robot? Así... ¿Ves qué bien? Así parece más alienígena Pero me falta gente... Bueno, me falta gente a casco porro ¿Los duros no estaban de misión? ¿Tengo a todo el mundo herido? ¿O solo me lo parece a mí? Sería bueno empezar a entrenar al Spark ¿Pero a quién tengo por aquí? No tengo ni siquiera para rellenar esto entero De reclutas Podría llevar al Spark A dos alienígenas Y a reclutas a casco porro Hombre, mira, pero menos está la ninja esta Que se cree un poco alien Que siempre está bien Mira ¿Y tú qué haces que no tienes cosas de médico? Quítate la cosa esta Por amor de Dios Que luego me pasan las cosas que me pasan Necesito médicos Gente con botiquines y esas cosas A ver si lo adivino No tienes protocolo médico, eh No tienes protocolo médico Pero bueno, por lo menos Sé que vas a ser médico Eventualmente Me faltan aliens porque están muertos o heridos Y tengo reclutas a casco porro Que ni siquiera aparecen porque está el Spark delante Y ocupa toda la pantalla Maravilloso, literalmente Antes de que se acabe el tiempo de misión Pero entré unos cuantos reclutas O uno Que a lo mejor puede ser asesor de refugio por ahí Me da igual, si consigue convertirse en técnico o en granadero Lo mando a asesor de refugio por ahí Y tengo hasta gente que cura en esta misión Merece la pena Así entrenamos gente Y al Spark Que nunca viene mal entrenarlo un poquito Ya está, tampoco voy a poder hacer mucho Un momento, tú también eres Hacker Pero solo tienes una ranura Estúpidos aliens ¿Por qué tengo un fusil de asalto? Es verdad, este era de alguien del equipo azul Que no sé qué pasó con su... Da igual Gremlin Tienes las tres ranuras Pero solo aparece una Voy a... Te he puesto protocolo médico Voy a probar Como experimento a cambiar la granada cegadora Por el botiquín Que no sé Si va a funcionar o no Porque en esta pantalla no aparece Pero puede ser algún conflicto con los mods o algo así O puede ser que para compensar las razas alienígenas tengan menos objetos que puedan llevar Pero me dejan ponerlo Mete un fusil láser No estamos como para regalar el dinero Tener tengo Pero es que voy a construir los magnéticos dentro de nada Fusiles láser Fusiles láseres van a ser reiterativos Porque voy a tener magnéticos de aquí a na Voy a comprar uno más Pero ya Que me están quemando ahí No tengo además Hubiera preferido Comprar un fusil láser Si tuviera algún comando Que los van a aprovechar más Porque van a disparar más de medio lejos Pero supongo que se lo puedo poner a este Que más o menos van a disparar también Siempre que no estés tuneado No me fío de ti Estúpido hombre hormiga Pero que luego me lloras No estés estuneado media hora Por dios Y... Te puedo mejorar las cosas de mejorar Te podría poner una reacción ¡Uh! Tengo un silenciador Nunca va a sobrar el silenciador Así pero no me pidas más ¿Qué más tengo? Curatas, no los vas a aprovechar con tu clase Así que ala Bastante te he puesto Y que conste que no me fío de ti Nos hemos bajado 4 horitas Vamos a investigar Puede que tenga que potenciar esta infiltración Porque muy leve no es extremadamente leve Si pudiera ser extremadamente leve mejor Luego pasa lo que pasa Y si tardo menos tiempo Menos que va a subir esto Pero los datos los necesito ¿Esta misión me da datos? No, pues que os follen No os voy a potenciar la infiltración Además, os intentaré infiltrar No matar a mucha gente en esta misión Así que no sé qué mierdas estoy haciendo Vamos a buscar No voy a gastar datos por gastar Tú que estabas de baja Pipi calzas largas Ya sabía que no te había visto yo hoy ¿Qué has aprendido? Ruptura Viene bien ruptura Pero por otra parte mis ninjas Quieren cosas de pistola ¿Te has cambiado el color del arma? Cuando salen del CGA Se quitan el arma Espero que la recuperes automáticamente Vamos al CGA Hay gente que quiere ser entrenada Tengo a Pedersen Pedersen a lo mejor le interesaría aprender cosas de pistola Porque las cosas de pistola van a ser útiles para ellos ¿Tú qué haces durmiendo? ¿No se acabó de enviar una misión? Ah, tú estabas de baja Ah, vale Manos firmes Su arma principal no la voy a usar Si no hace falta Porque voy a usar la pistola O la espada Guardián No te voy a dejar mucho en guardia Así que desenfundado rápido Cosas de pistolita ¿Y qué más? Esto está casi casi ¿Cuánto tiempo va a tardar? Un día y pico todavía No sé si me va a dar tiempo a hacer esta misión hoy Pero bueno La fuerza de Advent ha subido a nivel 2 en esa región No quiero que suba ¿Cómo ha subido a nivel 2 si he completado con éxito la misión de llamar la atención? Tendría que haberme bajado ¿Quieres poner gente en el relé de energía? Sí Hemos construido ya el relé de energía Quietos Ha tardado muy poco tiempo Porque aquí no estaba excavando Estaba ya construyéndola Eso no ha sido hoy mismo Ha tardado menos de lo que pensaba Ok, tengo energía Paren las rotativas Podemos construir cosas Y necesito todas estas cosas Bueno, el taller no tanto Pero... Ni... En realidad ya lo tengo Campo de pruebas Esto me hace falta Entre comillas Porque que le den por culo al campo de pruebas No sé por qué me lo ponen con exclamación Como que sea importante Porque que necesito del campo de pruebas Realmente nada No me hace falta Por ahora Tácticas de guerrilla Sí, pero no le voy a poder sacar muchísimo provecho Lo que me va a venir bien son los entrenamientos para oficiales Entrenamientos para oficiales es igual a bueno Súper necesario En Long War 2 En el juego normal para nada Pero... En el este... En Long War es súper, súper, súper necesario Comunicaciones de resistencia Pues no me sobra tampoco Pero ahora me han dado un contacto nuevo gratis Así que... Tácticas de guerrilla Veamos una cosa ¿Dónde construirlo? Porque el taller eventualmente lo construiré Pero no tengo ningún espacio bueno para construirlo Así que... Necesitaría que fuera al lado de donde hay un taller Lo cual va a ser para que sea más útil Tengo un relé de energía aquí Así que... Construiré aquí el taller Aquí... El relé de energía para que venga un dron a... Estar aquí en lugar de un ingeniero Y aquí las resistencias Así que... Tácticas de guerrilla, espérate ¿Tácticas de guerrilla necesita... Técnicos? No me acuerdo Hace falta... ¿Alguien lo recuerda? Si escuela de tácticas de guerrilla necesita ingenieros O no Si no, tal vez ¿Alguien se acuerda? ¿Necesitas ingenieros? ¿Seguro? ¿Necesitas ingenieros? Espero que sí Porque lo voy a construir aquí Si no... Necesitas ingenieros para reducir el tiempo Es... Eso estoy seguro... En el campo de pruebas seguro Pero en tácticas de guerrilla no me acuerdo Espero que hagan falta Porque si no lo estoy construyendo en un sitio que no es... Que no es el mejor Pero espero que no lo esté haciendo mal Es que no me super acuerdo de la mitad de esas cosas Mejor podría cargarme otra partida para comprobarlo Pero... A lo loco Total... No va a ser la peor decisión que hemos tomado hoy Así que eso Voy a guardar Que hace un rato que no guardo Total... Si he tomado mal esa decisión Que se quede ya... Grabado en piedra Estoy guardando en la partida que es, ¿verdad? Sí Y puede que lo deje aquí Porque si me extiendo más... A esta misión le falta poco tiempo... Vamos a golismear un segundo Un segundo ¿Cuánto tiempo es para... Veinte horas? Me da otro contrato de adolescencia más Lo cual me sorprende Nunca me salen estas cosas No sé por qué A lo mejor lo han metido nuevo Es que como estas cosas las van actualizando Ya no sé lo que es nuevo, lo que no Es tentador ir a esta misión Hoy Pero... Esta misión va a tardar un rato Voy a dejarlo por hoy Lo dejamos ya para la semana que viene Con equipos a lo mejor Con médicos y esas cosas Que las misiones del próximo día Parezca que... Parezca que no se va a liar tan parda Como se ha li... Es que me cago en el... Que... No sé por qué envía la gente así Hoy ha sido... Aceptable Aceptable sin lugar a dudas Por lo menos ya no es bien Es aceptable Como bueno, venga, vale Bien, bien, bien A lo mejor no Pero aceptable sí Vámonos... A tomar por culo de por ahí ya Y el próximo día habrá más mods que... Que tengan conflicto con otras cosas o algo ¿Sabéis que se me ha olvidado desarrollar todo este tiempo hoy? Las... Puñeteros trajes de infiltrados Ahora no tengo suministros para hacerlos Es que soy muy inteligente a veces No los vamos a poder ver Pero bueno, el próximo día ya, sin duda Espero... Tal vez puede que no Francoteador con botiquín ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo mierda se me ocurrió ponerle al francoteador el botiquín? ¡Ja! ¡Bueno, venga! Ya están los duros en el bar Si no lo dudo, míralos por ahí Si es que no pierden el tiempo No... No... En cuanto... En cuanto les dejas una oportunidad Pero bueno... Que... Lo dejamos por ahí Ahora sí Guardaré partido una vez más No he guardado suficiente Hay que guardar todas las veces Y alguna más Así que nada, venga Nos vemos otro día Si eso... Y si no, pues no Así que eso... ¡Adiós! No estoy súper seguro ¿Qué hacer con XCOM? 2 Long War 2 Porque... Es larguísimo He seguido un poco más No mucho, esta semana no tenía mucho tiempo Por mi cuenta Con Long War Y es que es interminable Y el juego se vuelve absurdamente difícil Estoy seguro de que en la planificación En la fase de estrategia estoy haciendo algo mal Yo por mi cuenta Porque... Tiene que haber alguna forma mejor de contrarrestar los eventos oscuros A lo mejor debería poner a más de 3 tíos en inteligencia Y no los estoy poniendo Y por eso no estoy... No estoy... Contrarrestando bien a tiempo los eventos oscuros Y por eso creo que me están dando por culo Porque hay gente con mucha armadura Muchas ventajas Empiezan a tener los alienígenas Que se está volviendo insoportable De esto de que no puedo hacer nada en las misiones Me joden vivo en cuanto pueden No sé si hay alguna guía definitiva De cómo llevar a cabo la estrategia en el... En el mapa del mundo este y todo eso Si hay alguna forma concreta de hacerlo bien bien demostrada Porque todavía voy un poco a oídas Y no me está súper funcionando Así que no sé si hay algún lado donde se pueda consultar eso Tampoco quiero mirar guías Pero por otra parte a lo mejor debería Porque no está resultando... Ya digo, no en los combates Aunque hoy la he cagado muchísimo No suelo Pero la forma de ver que tienen los soldados Sigue pareciéndome una... Una mierda Aquí no ves nada Pero un cuadrado más al lado ves infinito Y no pueden... ¿Por qué no pueden? Si tienen la cobertura delante suyo ¿Por qué no pueden hacer así? Y asomarse a través de la cobertura Para ver si tienen un cuadrado libre al lado Porque en el cuadrado de al lado ven Y en el de al otro no No le encuentro mucho sentido A la forma que tienen de ver los soldados Eso es lo que me fastidia más a veces Pero... Por otra parte la estrategia en el mapa del mundo A lo mejor es lo que yo creo que me está jodiendo más Pero a lo mejor tendría que haber alguna forma De que tengan un rango de visión Y un rango de detección distintos Que puedan ver más de lo que te ven los aliens a ti O algo así para compensar Que los aliens tienen un movimiento gratis al principio Pero no sé No sé Son cosas que no me terminan de gustar Es cosa del X con 2, no del mod ni de nada Pero es que es una cosa que Desde el principio del juego siempre me ha parecido Una mala forma de hacerlo Pero bueno No sé, pero ya digo Lo que digo, la estrategia en el mapa del mundo Yo creo que es la que me está jodiendo más en mi otra partida Y a ver si hay alguna forma de poderlo hacer mejor Porque ya que no sé hasta dónde voy a llegar Con la serie esta de X con 2 del campo de pruebas Porque... Terminarlo no lo vamos a terminar De hecho lo más probable es que perdamos Sobre todo con el comienzo de esta partida Que fue... Malas decisiones Sobre cómo Enfrentarme a la... Cómo llevé la estrategia en los primeros turnos De esta partida guardada Antes de haberlo yo jugado por mi cuenta Están mal planteados Dónde construir las cosas y cómo construirlas Están mal planteados Porque no tenía que haber construido el laboratorio Y... Y realmente no sé si está mal planteado o no Porque no sé si lo estoy planteando yo bien por mi cuenta Ahora después tampoco Pero ya digo No sé hasta dónde voy a llegar No sé hasta dónde voy a llegar con la serie esta A lo mejor seguiré descubriendo algunos mods más Pero a lo mejor va a ser un poco más descontinuada a partir de ahora La semana que viene seguramente todavía el viernes Debería haber de esto En el live stream digo La gente que lo esté viendo en el live stream Pero... No sé muy bien hasta dónde va a llegar Porque... Es que la progresión es bastante lenta Aún me falta desarrollar las terceras, cuartas Las quintas armas ni siquiera las he desarrollado por mi cuenta Las armaduras Cuestan muchos recursos las cosas Si no tienes suerte de que te salgan las misiones de bajar la fuerza del enemigo No tienes cadáveres Sin cadáveres no puedes investigar nada No sé... No sé... No sé cómo lo voy a hacer Si hay alguna forma a lo mejor de documentarme mejor Pero por ahora a lo mejor lo hago un poco más descontinuado A lo mejor si veo mods interesantes Más que hacerlo de forma regular No lo sé... Además salen juegos dentro de nada ya casco porro Con el Mass Effect nuevo y el Persona 5 Que, dios mío, sale ya no me lo puedo creer Todo el año Y más cosas... Y Yucalé y Lesslie también Nos vamos a poder morir Y no va a haber tiempo Pero bueno... Así que eso... La semana que viene ya es el Andromeda, ¿verdad? ¿Qué día sale? ¿Qué día sale de verdad? Porque... Ya estoy... A mis cosas XCOM Eventualmente La semana que viene debería haber, espero Pero no recuerdo cuando sale el Andromeda El 23 Eso es jueves El jueves a lo mejor debería haber live stream de Andromeda Y entonces el viernes... Ya no estoy seguro Ya no estoy seguro si volver a hacer Andromeda o XCOM Pero XCOM, ya digo, a lo mejor va a ser un poco más salteado Porque... Es que en una semana no da tiempo hacer nada No estamos avanzando suficiente En cada live stream porque las misiones son largas Si las ruseas es peor Y si no las ruseas se pierde mucho tiempo para hacer dos misiones Un live stream entero Pero es que no se pueden rusear Si no te mueres para siempre Así que no sé, voy a salir al escrito de aquí Ya vamos a terminar el live stream ya Y yo ya me aclararé a ver cómo hago las cosas Pero bueno, venga, hasta luego Adiós, ahora sí, corto Adiós, 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 adiós